Con espátula y broche en mano. Así encontramos a los trabajadores de este negocio ubicado sobre la calle Delgado en el centro de San Salvador. Ahora que las calles lucen despejadas con el reordenamiento, esperan darle otra fachada a su negocio. También están a la expectativa de incrementar sus ventas. Estas cuadras ya tenían como unos 45 años de estar ahí. No los esperábamos. Ahora estamos aprovechando de quedarnos acá siempre por los clientes que nosotros tenemos hace muchos años. Tras décadas de que los negocios informales invadieran los contornos de las calles de Catedral Metropolitana, el Palacio y el Teatro Nacional, en las últimas semanas, la comuna de Capitalina ha logrado la movilización voluntaria de los vendedores. Los transeúntes ven positivo que hasta la fecha se hayan liberado 20 cuadras del centro histórico. Es magnífico lo que está haciendo este alcalde, sinceramente. Ya que los que estaban anteriormente, he visto yo que no se han preocupado por lo que es recuperar lo que es el centro histórico. Para mí sería un gran placer que luciera todo. Las calles lucen vacías. Han salido a la luz comercios que estaban ahogados por las ventas. Incluso hay establecimientos que se están alquilando. Aunque la mayoría de los comerciantes se han trasladado voluntariamente, no todos están de acuerdo. A los vendedores de lotería, ubicados en la primera avenida sur, atrás del Palacio Nacional, no se les han ofrecido alternativas. Aquí vendimos y lo han venido a quitar, han cerrado y no lo han dado a donde ir a vender un puesto para vender. Aquí lo han dejado en el propio sol. ¿Y usted dónde estaba antes? Aquí adentro, aquí estamos en la acera. Aquí hemos vendido todo el tiempo. ¿Cuántos años tiene de vender por acá? 30, 30 años. En total, la alcaldía pretende recuperar 28 cuadras del centro histórico. En la reparación y reconstrucción se piensa invertir al menos un millón de dólares. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Raúl Hernández.